Si os parece empezamos con la charla de honorarios, comentaros la estructura cómo lo vamos a hacer. Bueno, la doy con el compañero Fran Castro, entonces lo que vamos a hacer es, voy a dar una introducción yo y luego le pasaré el testigo a él que desarrollará la parte más amplia de la charla a nivel de costes. Sobre todo, bueno, toda la charla va a llevar parte de opiniones y de valoraciones que compartiremos luego con vosotros. Así que lo que hemos planteado es que cuando se termine nuestra ponencia, vais dándome avisos a través de reacciones para que os dé paso para hacer las preguntas. Y las personas que vayamos dando paso, pues os activáis el micrófono y el vídeo para que podáis salir en pantalla y si os pueda ver y escuchar, hacéis la pregunta y el resto pues los micrófonos apagados. Bueno, pues vamos a empezar con la charla. Bueno, yo soy José Luis Bárgoles, arquitecto técnico de Guadalajara. Y en la primera parte de la charla lo que voy a tratar es referencias con respecto al tema de honorarios, un tema candente en nuestro sector y que ahora puede haberse afectado con la nueva situación que vamos a vivir con el tema del COVID. Como sabéis, en 2009, a través de una ley del gobierno, pues se desaparecen los honorarios profesionales que estaban establecidos y los colegios no pueden tener esos honorarios. A partir de ahí hay una liberación del mercado en el que cada profesional puede presupuestar lo que quiera. Bueno, en esa situación nos encontramos con tres alternativas. Tenemos la alternativa de que los profesionales podemos dar precios quizás más altos, precios más medios y precios bajos. Como el ser humano a veces no tiene forma de entenderse, pues lo que se ha podido comprobar es que el sector tiende a que los honorarios hayan bajado en vez de subir. Yo que soy joven, tengo 10 años de experiencia en el sector, en el momento que inicio mi actividad como autónomo, el tema de los honorarios me empieza a interesar bastante. Y decido estudiar un poco la situación y ver por qué los honorarios considero que están tan bajos. En ese momento empiezo con un estudio sociológico que es preguntar a profesionales, compañeros del sector, muy influenciado por la profesión de mi padre, y detecto que podemos entonar, o yo por lo menos así lo entiendo, tres tipos de idea con respecto a los honorarios. La gente que no sabe calcular los costes y por lo tanto no sabe calcular qué precio dar, los profesionales que directamente tienen la profesión como una segunda línea de actividad y por lo tanto no tienen problema en que los honorarios sean más bajos incluso porque puedan llegar a perder dinero. Y la tercera, pues la gente que directamente es consciente de que los honorarios que se están dando son bajos, pero consideran que es la única forma que tienen para poder hacerse con los encargos y competir en el mercado. En ese momento busco si tenemos herramientas para poder calcular los honorarios y descubro que no los tenemos. Yo por lo menos no las encuentro. No encuentro a nadie, ni a nivel colegial, ni a nivel del consejo, que a mí me explique cómo tengo que sacar los costes para poder presupuestar una obra ante la inexperiencia que tengo en los primeros años de profesión como autónomo. Porque, claro, los que veníamos como contratados, pues teníamos esas limitaciones. Entonces, bueno, pues me reflexiono sobre todo en el tema de cómo podemos enfocar esas herramientas y descubro que no la tenemos. No tenemos herramientas para poder calcular primero los costes que tenemos, luego los beneficios, lo que queremos ganar y en esa forma incluso enfocarnos a qué cliente queremos ir. Entonces, a mí me surge la duda de por qué realmente entonces desaparecieron los honorarios. Si no nos han dado la información o los colegios no nos han dado esas herramientas, tenemos un problema importante. Ese problema se acreciente en época de crisis y ahora vamos a vivir una situación complicada porque, además, no nos vamos a engañar. La gente se va a empobrecer durante un tiempo con toda esta situación y la gente le empobrece si tener menos dinero va a disponer de menos liquidez para poder afrontar determinados encargos y nosotros vamos a tener que competir con un sector que va a estar muy ajustado. Por lo tanto, entiendo que no deberíamos cometer los mismos errores que hemos cometido en el pasado. De esa forma, creo que es importantísimo tener una estructura de costes, saber lo que nos cuestan las cosas y lo más importante, saber aplicar costes indirectos, que es un poquito en la línea que creo que Arafra nos va a aclarar mucha parte de esta ponencia. Por lo tanto, dejo en el aire distintas preguntas, como por ejemplo, para que luego las tratemos todos, como por ejemplo, qué opináis de que volvieran o no volvieran los honorarios orientativos y luego lo debatimos y doy paso a Fran para que empiece con su ponencia de costes y nos aclare estas dudas que yo en su momento tuve y que a día de hoy creo que muchos compañeros siguen teniendo. Así que Fran, ya puedes activarte y empezar tú. Hola, me presento, soy Fran Castro, llevo trabajando como arquitecto técnico desde el año 2002 y estoy colegiado ahora mismo en el Colegio de Sevilla. Y bueno, el tema este de los honorarios, mala solución tiene, mala solución, porque los colegios profesionales poco pueden hacer. Voy a compartir pantalla, perdonadme, y voy a poner la ponencia. Poco pueden hacer los colegios profesionales con los que estamos, con el problema que tenemos ahora mismo. Perdonadme porque me he perdido totalmente. Estoy ahora mismo con un equipo que no es el que suelo trabajar, porque se me ha jodido. Estas las cosas que suelen pasar se me ha jodido hoy el portátil. Y creo que me estoy compartiendo pantalla, ¿o sí? No, no estás compartiendo. No, no estás compartiendo. Segundo. Ahora está empezando a compartir. Ahora, ¿no? Perfecto. Vamos al principio de la charla. Bueno, para quien me quiera encontrar, pues ahí está mi correo electrónico. Si queréis hacerme alguna consulta sin ningún problema, fran.castro.arquitecnicos.com Y también me podéis encontrar en Twitter, que suelo ser bastante activo ahí, arroba fran.castro.esp El tema de los honorarios. Pues como decía José Luis, hemos pasado de una situación en la que teníamos un mercado regulado, un mercado donde sabíamos lo que podíamos cubrar por cualquier cosa. Teníamos unos honorarios en los que nos podíamos basar. Y de ahí hemos pasado a la marabunda, a un mercado libre en el que nadie sabe calcular un horario, nadie sabe cuáles son sus costes. Estamos perdidos totalmente. ¿Cómo lo podemos esto solucionar? Porque realmente en lo que nos hemos metido, como decía José Luis antes también, es en una verdadera guerra de precios. O sea, aquí todo, todo, todo se basa en tener el precio más bajo que podamos dar. Ninguna otra cosa. No hay calidad, todo al precio. Yo creo que algo que ahora está bastante de moda, esto de esto lo paramos entre todos, o esto lo ganamos entre todos, es lo que deberíamos de empezar a intentar de hacer aquí. Es la única solución, la única forma en la que podemos solucionar el problema. Intentar de entre todos parar el problema. Os voy a dar unos pequeños conceptos que son unos conceptos muy básicos, todos los conocemos, pero que nos van a servir para situarnos en, por estar en situación, ¿no? Bueno, no quiero dar una clase de economía porque tampoco es a lo que venimos, es simplemente tener unos pequeños conceptos, unos pequeños matices de qué es el coste, qué es el precio y qué es el valor. El coste es lo que nos cuesta producir el trabajo, eso lo tenemos claro. Es algo objetivo. El precio, pues es el coste más el margen que le queremos dar, que queremos obtener. Ese margen puede ser positivo, tendremos una ganancia, o puede ser negativo, tendremos una pérdida o trabajar a coste. Y el valor es... Esto es un poquito más complicado porque el valor es la percepción que el cliente tiene sobre la realidad que le estamos ofreciendo, sobre el trabajo que le estamos ofreciendo. Ya no es objetivo. Tanto el coste como el precio son objetivos. Nosotros tenemos un coste, le aplicamos una ganancia, tenemos un precio, pero el valor que el cliente tiene sobre lo que... O sea, la realidad que el cliente tiene sobre nuestro trabajo, normalmente y últimamente sobre todo tiende a cero. Somos un impuesto, no somos un... Más que eso, más que un impuesto, lo que hacemos es el papelito. Lo hemos escuchado todo, el papelito, el proyectito, a ver si me puedes hacer los papeles para el final de obra, sin tener en cuenta todo el trabajo que hay detrás, porque realmente no le estamos dando valor a nuestro trabajo. Con estos tres conceptos de los que partimos, voy a ir un poquito rápido, pero es que lo importante, lo hemos ya restado al final. La situación ideal sería esta que tenéis en pantalla, ¿no? Que tuviésemos un coste, una pequeña ganancia, y que el cliente viese aún todavía que el precio que le ofrecemos está bastante por debajo de lo que él recibe. O sea, que se siente más que satisfecho con lo que le ofrecemos. No se siente estafado, no piensa que somos caros, sino que lo que le estamos ofreciendo le saca rendimiento. Para tener éxito, lo ideal sería que la situación fuese que nuestro precio se alejase del valor. O sea, que el valor, la percepción de clientes, oye, que lo que me estás ofreciendo es muy, muy barato, para lo que me cobras mil, pero a mí me supone, esto, para mí es una inversión, no es un gasto. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues, para conseguir eso, lo podemos hacer de varias formas. Una, bajamos coste, en un límite. O sea, llegará un momento en el que no podemos bajar coste. Con nuestra ganancia, pues, oye, lógicamente, al tener un precio más competitivo, más barato, pues, es más fácil que el cliente llegue a apreciar ese valor añadido. Perdonadme, porque es que no me hallo bien con esto de... Estoy trabajando con un Mac y no me hallo... Creo que la estoy liando. Otra cosa que podemos hacer es bajar márgenes. Es decir, pues, bajar nuestra ganancia. ¿Hasta cuánto? Pues, oye, el límite debería ser el coste y no bajar del coste. Y lo tercero, que eso sí que es lo ideal, que podemos hacer es añadir valor. Lo que siempre hemos hablado de, oye, dale valor añadido a tu trabajo. Que el cliente sienta, tenga esa sensación de que contigo estás algo, que estás teniendo algo más. Pues, oye, le haces una licencia, estamos haciendo una licencia de apertura, pues, además, la llevamos en la decoración. Estamos haciendo un certificado energético y le damos recomendaciones para las mejoras energéticas útiles. Estamos haciendo una dirección de obra, pues, intentamos conseguirle ahorros constantemente. La situación actual es toda... Creo que alguien se ha... Se ha... Colado por ahí con el audio. ¿Qué es la situación? Perdón. La situación actual es toda la contraria. Si te dais cuenta, estaba dada la vuelta a la situación inicial que teníamos. El valor está por debajo del precio. Incluso el precio por debajo del coste. O sea, estamos perdiendo dinero continuamente. Y cuando hablo de perder dinero... Tened en cuenta que nosotros lo que vendemos es tiempo. O sea, no estamos perdiendo realmente dinero, sino que estamos perdiendo nuestro tiempo. Algo que no se puede comprar. ¿Por qué pasa eso? Pues, muy sencillo. Estamos continuamente trabajando por debajo de nuestros costes, a precios cada vez más baratos, y nuestro trabajo se devalúa. Nadie va a apreciar nuestro trabajo. Si cada vez trabajamos y hacemos un certificado energético, y primero se llegan a 150, después a 100, después a 50, pues claro, oye, si es que es un papelote. Es que no damos nada más. No podemos ofrecer nada más, porque con el precio que hay, con la cantidad que hay, pues nosotros mismos estamos desvaluando el trabajo, porque ofrecemos trabajo de baja calidad. Porque no cubre. O sea, es que no cubre. Es que es imposible de que con nuestro precio lleguemos a cubrir los costes. Echamos muchas horas y ya el día es que no tiene más horas. Que es lo que os decía antes. Estamos vendiendo nuestro tiempo, estamos regalando nuestro tiempo. No perdemos dinero, perdemos tiempo, que es mucho peor. Con el trabajo tan devaluado, pues que por mucho que queramos, por mucho que queramos bajar el precio, es que nunca, nunca conseguimos encontrar el valor, o sea, encontrar la satisfacción del cliente y lo único que hacemos es alejarse cada vez más del coste. O sea, cada vez perdemos más, 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 cada vez tenemos que trabajar, que es lo que realmente nos pasa. No perdemos dinero, perdemos tiempo. Cada vez tenemos que trabajar muchas más horas para llegar a ganar lo mismo que ganábamos antes. Vamos a analizar los costes que tenemos, porque aquí lo fundamental son los costes, como habéis visto. Es lo que nos tenemos que mover, saber cuáles son nuestros costes, que ese es el gran problema que hemos tenido desde hace unos años, que es que no sabemos cuáles son nuestros costes. No sabemos cómo estamos trabajando, si trabajamos a, si realmente estamos perdiendo dinero, si estamos perdiendo tiempo. El otro día, en una de las charlas, creo que era la de direcciones de obra, de las que estaban dando los colegios, precisamente el compañero que la daba hablaba de eso, de que se están dando unos precios de direcciones de obra que son inasumibles, totalmente inasumibles, sobre todo en obras pequeñas. con obras más grandes, pues oye, todavía puedes llegar a cubrir costes, a cubrir, puedes ser más competitivo reduciendo tu, aplicando nuevas tecnologías, siendo más eficiente. Te puedes llegar más o menos a defender, pero en una obra pequeña prácticamente es imposible. Y es que hay compañeros que como no conocen sus costes, oye, pues voy a coger la obra y pillan direcciones de obra pues a mil euros. Cuando eso, pues es totalmente inasumible y no lo puedes, es que no puedes realizar el trabajo que la obra realmente necesita. ¿Qué es lo que pasa al final? Pues que no se hace el trabajo, que se va, se mira a los forjados y ya no se mira a la mano. Nuestros costes. Tenemos, nosotros tenemos tres tipos de costes, como en cualquier cosa. Somos especialistas en costes y sin embargo no sabemos calcular, sabemos calcular el precio de un metro cuadrado de cerramiento compuesto de citar a cámara y tabique, pero no sabemos calcular el coste de un certificado energético. No sabemos cuánto nos cuesta. Deberíamos, ¿no? Un frutero, un frutero se va al merca, compra mandarinas y en el mismo momento que las está comprando sabe a cuánto tiene que poner el kilo de mandarina porque él sabe lo que le cuesta la luz, lo que le cuesta el agua. Tiene analizado ese margen que le tiene que poner a la pieza de fruta que ha comprado en el merca para venderla en su frutería y ganar dinero. Y nosotros eso, que somos especialistas en costes, no lo sabemos hacer. Tenemos, como en todo, como pasa en las obras, tenemos costes directos, tenemos costes indirectos y, por supuesto, tenemos el coste, dentro de los costes directos, está nuestro trabajo como parte de esos costes directos, ¿no? Tenemos nuestro trabajo que lo hago, lo pongo un poco aparte para que lo entendáis. Otra cosa que hay que entender es que los costes de los que vamos a hablar no tienen nada que ver con el tratamiento fiscal que tenga. Es decir, una cosa es que yo me lo pueda deducir y otra cosa es que sea un coste o no lo sea. Me vais a perdonar, pero es que me tiene loco el Mac. Estoy con el Mac porque se me ha petado el ordenador y me tiene loco. No soy capaz de controlarme bien con esto. Bueno, costes directos que tendría un trabajo. Pues, fácilmente, las copias, el coste de las copias ya cada vez esto, menos, ¿no? Porque ya cada vez hacemos menos copias. Los visados, registros, seguro de responsabilidad civil cuando todavía tenemos seguros de cuota por trabajo, aunque la mayoría ya tenemos seguros de cuota fija, de tarifa plana, pero todavía hay compañeros que tienen seguros con cuota complementaria por cada trabajo. Y las dietas y desplazamientos que tengamos. Yo aquí los desplazamientos, como veis, le pongo un asterisco porque yo los desplazamientos, yo particularmente, los considero como costes indirectos porque es muy difícil que tú, si tú sales a ver obras, por ejemplo, pues lo normal es que no te deas una en el día sino que enlazas dos o tres visitas para aprovechar que está saliendo y no estar todo el día en la calle y poder hacer trabajo de despacho. Pero bueno, como eso es complicado, pues yo lo considero como esos costes como costes indirectos. pero hay veces, por ejemplo, imaginaos que estáis como yo que vivo en la provincia de Cádiz, en Chiclán, en la frontera, que tuviese una obra en Madrid y tenga que acoger el AVE. Pues lógicamente ese desplazamiento se lo puedo endosar directamente a esa obra porque es difícil que yo vaya allí a ver dos obras. Si tengo dos, pues se van dos o las dos por igual. Pero a ver si me entendéis, hay costes que podemos variar entre directos e indirectos. Este es uno de ellos. Lo normal es que este tipo de costes, pues bueno, pues que sean indirectos. Los costes indirectos que son un poquito más difíciles, son difíciles de aplicar a un trabajo concreto, pues los podemos clasificar en cuatro tipos. Yo los tengo aquí clasificados en cuatro. Los de colegiación, los colegiales, los que tienen que ver con el colegio, con las múltiples y demás. Los de transporte, los de oficina y otro tipo de costes, por ejemplo, publicidad, formación y demás. Los de colegiación y previsión social. Pues las cuotas del colegio, premar, reta, seguro, si tienes, bueno, mutualidades médicas, hay algunos compañeros que todavía no pueden hacer uso de la seguridad social porque su facturación es alta y tienen que pagar una mutualidad. Hace unos años esto era habitual, lo teníamos que hacer todos. Los gastos de transporte, pues el coste del coche, de la moto, del abono de transporte, la bicicleta, el medio de transporte en el que nos movamos, que lógicamente eso va a tener también un mantenimiento, hay que pagar combustible, hay que pagar peajes, seguros, impuestos. El coche, cuando hablo del coche, oye, si era un poco también, digamos, que si uno es un, le encantan los, es un loco del motor y tiene un conchaco, un pedazo de coche tremendo, oye, no le metas todo el coste a los costes de tu trabajo, pero presto el precio del coche al coste de tu trabajo, porque si no, es que no te van a salir, o sea, cuando hablamos de coche vamos a entenderlo como un transporte tipo medio, 15, 20.000 euros, todo lo que sea de ahí, oye, intentad de no meter el coste en los costes profesionales porque se los va a ir de madre. Ahora, que tú tienes un, que tú tienes un sector de clientes de alto standing y necesitas tener un coche potente porque, oye, no vas a llegar allí con un Dacia Logan, pues, entonces sí, tenlo en cuenta. Los gastos de oficina, lo que os voy a decir, ¿no? El alquiler de la oficina, del despacho, mobiliario, equipo, la licencia de software, el móvil, fijo, agua, los gastos de comunidad, todos los gastos que tengamos con la oficina, si estamos alquilados en un co-working, pues, solamente lo de un co-working y, bueno, consumibles, papelería, todos los gastos propios de la oficina, todo eso lo metemos en un paquete. Y, por último, pues, los gastos que no, que no, que queden, que no, que no estén clasificados en ninguno de las otras, de los otros tipos, como puede ser la formación, la publicidad y otros tipos de gastos que se nos ocurra, yo que sé, alguno contaba por ahí. De lo único que no hemos hablado todavía es de nuestro trabajo y nuestro trabajo no es solamente el tiempo que le dedicamos a los encargos, o sea, le dedicamos un tiempo, estamos trabajando, pero es que después todos, o casi todos, hacemos muchas más cosas, nos dedicamos a hablar con nuestros clientes, nos dedicamos a hacer nuestros presupuestos profesionales de otros trabajos, nos dedicamos a ir al ayuntamiento a ver cómo podemos realizar un trabajo, limpiamos la oficina, hacemos la contabilidad y mil cosas más. y ese tiempo también lo tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo podemos tener todo eso en cuenta? Pues bueno, aquí nos hemos inventado un término que es la hora de dedicación, que es el coste de la hora que dedicamos a un trabajo, teniendo en cuenta las horas que dedicamos también a todo lo demás y eso ¿cómo lo lo podemos tener en cuenta? ahora vamos a ver si puedo es la hora de los aplausos, no sé si lo escucháis. esta tablita que después os la pondré en los comentarios en la dirección de WeTransfer por si la queréis bajar, pues es la que vamos a utilizar para calcular todos los costes y apreciar nuestra hora efectiva. Lo primero que tenemos que hacer para calcular como habéis dicho el coste de nuestra hora efectiva es saber cuánto valen nuestros costes indirectos porque los costes indirectos los vamos a tener en cuenta dentro de ese precio del precio de la hora efectiva. Pues sencillo, lo único que tenemos que hacer en esta tabla tenemos la relación de todos esos costes que os he comentado antes lo único que tenemos que hacer es ir rellenando la cuota colegial por el número de veces que la pagamos que son 12 veces hay colegios que se pagan en dos dos veces por el precio que tenga cada semestre lo que pagamos del PREMA o del RETAR en función de donde estemos como veis los precios que he puesto son precios orientados a precios medios los precios normales los precios que estamos todos utilizando el seguro de responsabilidad civil yo por ejemplo en este caso he puesto aquí un seguro pues esto que equivaldría a un seguro de 300.000 euros con catalana o a un seguro de 150.000 euros con con usar que es el más el más habitual casi todo el mundo tiene el coste del coche el coche pues lo único que tenemos que tener en cuenta es el número de años que lo amortizamos aproximadamente yo entiendo yo por lo menos yo intento agarrar lo máximo posible pero los coches suelen durar unos 5 o 6 años si le dan mucho tuje pues por un precio medio de un vehículo y tal el mantenimiento combustible seguros vamos metiendo todos los costes los de la oficina pues aquí está está considerado los costes que tendría un técnico que trabajase en un coworking con una oficina pequeñita con la amortización con el mobiliario hacemos igual que con el coche entendemos que lo vamos a amortizar en 10 años hacemos un presupuesto tenemos en cuenta lo que nos ha costado el mobiliario de la oficina lo metemos igual lo que nos cueste la luz el agua si trabajase en el coworking el técnico pues todo esto lo podríamos hacer porque todo iría incluido en el precio del coworking equipos software el coste del móvil si tenemos una página web por coste de la página web lo que nos gastamos en la tinta de la impresora la papelería analizar un poco iríamos analizando los costes que tenemos y lo vamos introduciendo todo eso con todo eso metido en la tabla como veis los costes medios que tiene un técnico que no oye estáis viendo tampoco es una es una gran cantidad de o sea no tenemos nada del otro mundo pues mira ascienden a casi 13.500 euros eso quiere decir que hay que facturar mínimo para subir todos los meses la la persiana 1.100 euros con esto nos vamos a calcular la hora efectiva para cálculo de la hora efectiva lo que hacemos es tenemos en cuenta el tiempo que trabajamos los días laborables que tiene que tiene el año 20 días por 12 meses las vacaciones que vamos a tener en este caso aquí he considerado vacaciones de un mes 10 días laborables lo normal cualquier técnico de nosotros sabemos perfectamente que una un autónomo no se coge en la vida un mes de vacaciones vamos a cambiarlo a 10 que sería medio mes las horas que trabajamos en el día bienvenidos al mundo real yo estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí trabaja 8 horas 10 o 12 pues vamos a considerar que trabajásemos 10 horas al día y que de esas 10 horas 3 horas y media todos los días las dedicásemos a otras tareas que no son trabajar directamente sino eso que os he contado antes hacer presupuestos atender a un cliente llamadas de teléfono ir al ayuntamiento a hacer alguna consulta desplazarnos yo normalmente esto lo tengo ya estudiado muchos muchos años y este es la media la media mía la media mía es que aproximadamente entre 60 60-65% del tiempo lo dedico a trabajar y el resto estoy haciendo otras cosas consideramos para queremos ganar dinero porque esto no lo vamos a hacer por amor al arte pues vamos a considerar vamos a ponernos un sueldo de 1800 euros el doble del salario mínimo interprofesional tampoco un general pero oye vamos a pagar vamos a pagarnos bien 12 pagas porque no vamos bienvenidos al mundo real no tenemos pagas extra y bueno los impuestos aproximadamente hay que pagar el 20% del impuesto vamos a tenerlo en cuenta porque si no después nos falta de todas formas esto no tiene nada que ver con las retenciones este es el dinero que nosotros tenemos que estimar que gran parte de él se queda en retenciones si trabajamos para empresas pero que tenemos que estimar que vamos a tener que pagar el impuesto porque si no después los 1800 euros no los vemos y con eso pues oye el sueldo nuestro bruto anual de 25.000 sería un sueldo de 25.000 euros sumamos los costes indirectos como veis casi 40.000 euros tendríamos que que se acturan en el año para cubrir ese sueldo de 1800 euros eso que nos supone pues mira en este caso que podríamos tener una hora efectiva de trabajo vamos a ganar algo de dinero en cada hora vamos a subir un poquito el precio 20 céntimos 30 céntimos mira vamos a irnos a 27 vamos a hacer generos nos ponemos la hora nuestra 27 como veis esto está muy alejado de lo que casi todos tenemos en la cabeza cuando tú le dices a un compañero oye tienes que cobrar 27 euros por una hora de trabajo se llevan las manos a la cabeza no sé cómo va a ser 27 euros entonces yo cuánto voy a ganar en el mes cuánto vas a ganar en el mes vas a tener un sueldo normalito de 1800 euros trabajando 27 se ha cobrando a 27 euros la hora la hora efectiva de trabajo es decir no se multiplica eso por 10 se multiplica por 6 horas y media porque las otras 3 horas y media estamos haciendo cosas que no nos pagan vamos a ver el ejemplo dos ejemplos de presupuestos con estas que lo tengo aquí preparado de una dirección de ejecución con coordinación de seguridad y un certificado energético mira una dirección de ejecución vamos a suponer que echamos un día 6 horas 6 horas 6 horas y media un día en estudiarnos el proyecto que hacemos 20 visitas de obra durante toda que son pocas pero 20 visitas de obra y que cada visita va a tener vamos a estar una hora dos horas en la obra y otra par de horas vamos a dedicar al estudio a recopilar toda la información analizar documentos buscar soluciones redactar informes preparar la documentación de calidad y todo lo que lleva aparejado una dirección y al final el día que tengamos que redactar el certificado final de obra nos vamos a llevar otro día preparando el famoso anexo 2 con total seguridad si llevamos la coordinación de seguridad nos vamos a llevar con suerte si la contrata es buena un día analizando el plan de seguridad y si no es buena pues serán dos o tres que suele pasar y que bueno pues que vamos a dedicar pues si la obra va a durar 12 meses todos los meses una horita hacer un informe de seguridad y salvo una hora para el informe porque lo demás lo hemos cubierto con las horas de la visita los costes que no salen como veis o sea esto es coste 2.700 euros le sumamos los costes de visado que aproximadamente un colegio por otro viene a estar en 200 euros una dirección de obra como veis nos vamos a 3.170 euros ¿cuánto podemos cobrar por una dirección de obra de estas con estos gastos que hemos puesto? vamos a suponer que cobramos 3.200 esto en la mayoría de los sitios es lo que está cobrando el arquitecto por el proyecto fijaos si estamos alejados de la de la realidad vamos a analizar el certificado final perdón el certificado energético os he hecho un análisis similar imaginaos un certificado energético que hagamos rápido una horita en la visita otra horita en en hacer el en pasar los datos al CRSX y hacer el certificado en sí y otra horita más con suerte en registrar el certificado en las plataformas autonómicas que algunas como la andaluza bueno pues son para echarle de comer aparte te llevas una hora el día que está de buenas y el día que está de mala te llevas un día bueno pues fijaos que sale de costa 81 euros 81 euros y esto es para un técnico normal y para tener un sueldo normal si cobramos por un encargo de esto vamos a vamos a bajarle un pelín 90 euros pues le ganamos solamente 9 9 de ganancia que no vamos a estar siempre trabajando a coste como veis para hacer un certificado energético a 50 euros la única forma de hacerlo es que uno sea muy bueno y tarde media hora en hacer el C3X media hora en registrarlo porque la hora de visitar no te lo quita nadie y aún así 54 euros es muy muy complicado hacer como está haciendo gente certificados a 50 euros ¿cómo se puede conseguir hacer eso? pues si somos muy eficientes y conseguimos que estos costes indirectos bajen una barbaridad pues a lo mejor podemos conseguir llegar a esos números o sea que se se me ocurre pues que el seguro tengamos un seguro mucho más económico que los hay por ahí de 600 euros que no te muevas en coche sino que te muevas en o que tengas un coche más tipo de Asia Logan vamos a ver si llegamos a que eso se hace en cuenta trabajes cerca siempre con lo cual gastas menos en en gasolina y tal y gasoil que trabajes desde tu casa con lo que te ahorras el alquiler y que el equipo los tires todo lo que se puede y bastante más y además tengas un equipo bastante económico y los tires 6 5 años que no tengas nada de software legal que no tengas página web y lo demás y que no te bueno que no vayas a un curso en tu vida y que no te gastes un duro en publicidad con lo cual es muy complicado que encima si no te gastas nada en publicidad te lleguen trabajos para poder cubrir ¿no? con todo eso pues a lo mejor que seamos muy eficientes y casi todo el trabajo el tiempo dediquemos vamos a suponer que solamente perdemos dos horas y que no nos cogemos vacaciones pues así podemos llegar a hacer trabajos a 36 podríamos llegar a conseguir hacer un certificado energético que nos cueste 36 este señor a lo mejor haciéndolo a 50 no tiene nada de dinero es complicado pero bueno oyes oye una cosa que es que que nos hemos ido un poco porque tenemos ya terminamos ya terminamos es que tenemos a mí me está dando miedo porque estoy viendo el chat que va que vuela y yo creo que aquí necesitaríamos una hora más solo para poder comentar y para tener el debate que tenemos y veo que en cuarto de la tengo la siguiente me podías haber cortado antes porque he intentado que vieseis que se puede bajar a hacer certificados económicos pero que eso supone pues trabajar prácticamente la indigencia o bajas tu sueldo o no pero o bueno o consigues eso trabajar trabajas en tu casa bajando costes y demás claro al final como tengo como tengo el micro me voy a aprovechar porque yo tengo aquí varias cosas anotadas y tal y me gustaría aprovecharme para comentarlas porque es que siempre tenemos voy a abrir el vídeo si os importa tenemos siempre la costumbre de hablar de el mercado como si hubiera un solo mercado pero realmente no podemos hablar de un solo mercado hay muchísimos mercados entonces espero que hay mercados para muchos técnicos y para muchos precios porque depende del mercado que estés un mismo precio puede ser un precio alto o un precio bajo sin ser caro o ser barato entonces claro aquí si entramos ahí nos podemos tirar aquí yo entiendo que la persona que termina de salir de la carrera que vive en casa de sus padres que no tiene costes y tal y que lo único que quiere es ganarse para el cubata ese es el que está tirando los precios que estabas comentando de 80 euros o 50 euros por un certificado pero un profesional que ya tengo un poco de certificado yo creo que lo que deberíamos hacer es como estaba diciendo en el chat es decir no es que por favor a los 62 que estáis aquí ahora mismo de verdad lo que más valor nos va a aportar es saber decir que no cuando pasen un precio de estos un cliente no regateéis que cojones no hay que regatear no pues oye lo siento mucho pero yo mi precio es este y no lo muevo pero es que no lo muevo ni un céntimo y desde que empecé a hacer eso pues la cosa me sale mejor hubo muchos muchos encargos que los perdía y decía joder ya lo he perdido pero es que ganaba más de los que perdía al final porque incluso clientes que me dicen oye bájamelo tal oye no bueno va pues te lo pido igual y al final dice joder y si te llego a bajar habría perdido dinero quiere decir que por favor acostumbrémonos porque la solución no está en los colegios ni está en eso está en que nosotros digamos que no a las cosas y ya está en analizar esos costes y no trabajar nunca es muy sencillo yo no criminalizo al que no lo criminalizo porque no conozco sus circunstancias y a lo mejor esos 50 euros le resuelven en el carrito del mercadona por cubata del fin de semana yo que sé no podemos criminalizarlo el tema es que no trabajen por debajo de coste porque es que en muchos casos ¿del coste de quién? del coste de él del coste de su pero si vivo en casa de mi madre y solo quiero el cubata ¿cuál es mi coste? bueno si vive en casa de su madre claro y bueno pues a lo mejor su cubata su coste ese es el que tú dices claro claro si es que pero bueno vamos también a ser acercados vamos a darle valor a nuestro precio a nuestro trabajo claro eso es otra eso es otra o sea no podemos trabajar simplemente por un cubata vamos a intentar trabajar por un sueldo por un sueldo digno y esto como decía antes esto lo arreglamos como estamos hablando ahora que está tan de moda esto lo arreglamos entre todos ¿cómo? pues igual que ahora nos estamos quedando en casa oye pues vamos como tú decías vamos a decir que no claro pero mira es que tiene que ser la filosofía vamos a difundirlo todos de un hashtag vamos a decir que no y punto es que es como lo vamos a hacer no podemos esperar los colegios ni podemos esperar que las cosas dependan de terceros nosotros mismos como que pasen un precio y no mira Fernando quiere hablar yo nada más os quería decir interrumpo un poco porque hay mucha gente que quiere yo he trabajado con unos radios mínimos obligatorios pues recomendados y lo que tienes toda la razón Fran y Enrique que cada uno tiene sus necesidades y sus necesidades pues tiran precios y dan precios internet hace una barbaridad daño es un avance pero la gente que entra a buscar trabajos en internet van a precio en muchísimos casos no, no, no yo la mayoría de mis sesos vienen por internet mis cinco vienen por internet con los colegios son recomendados eso ha cambiado mucho claro, no es que internet te da la posibilidad de dar precio bajo o de darle valor a tu trabajo pero no el que entra solamente para buscar el precio vamos a ver qué precio y hacer la comparativa sin conocerte evidentemente tú eres una persona que te muestras en las redes y lógicamente esto va por internet por esta autovía y por supuesto que te llaman pero porque se te conoce en las redes bueno, pero te van a orar tu trabajo y todo pasa por dignificar nuestra profesión lo que no podemos hacer es tirarla por el tierra o ser los meros firmantes para que pasen los papeles por cualquier administración y a la puerta no, no vamos a ponernos en valor y Fran tiene toda la razón es decir vamos a decir que no a las porquerías de honorarios que nos ofrecen al regateo del mercadillo de no pero te quito pero tú pagas las tasas colegiales ese regateo lo tenemos que eliminar y tenemos que dignificar la producción que pasamos por ahí pasamos por ahí si no mal vamos mal vamos y además sin pensar en lo que esté pasando a otro compañero porque hay veces bueno nosotros trabajamos sobre en muchos casos cuando hacemos direcciones de ejecución trabajamos sobre el proyecto que ha hecho un arquitecto que no nos corte decir oye no mira mi trabajo vale una dirección de obra de una vivienda ni familiar vale 3.500 vale 4.000 ¿por qué? ¿por qué es lo que vale? oye es que eso es lo que yo he pagado por el proyecto bueno pues el problema es del arquitecto no mío es que esto es lo que vale mi trabajo y darle valor a o sea poner en valor ese trabajo es un gran problema que tenemos pero yo eso de 3.500 euros por un proyecto yo lo veo muy excepcional pero muy muy excepcional no es tan excepcional no aquí mira aquí tenemos en la zona en el sur en la zona donde bueno donde yo vivo está todavía un poquito mejor pero tenemos aquí una zona cercana a Sevilla para los que conocen bueno entre Sevilla y Jerez los palacios Lebrija una serie de pueblos que hay por ahí que hay un par de estudios que están haciendo proyectos a 3.500 o 4.000 euros proyecto dirección de obra dirección de ejecución y coordinación de seguridad todos es un problemón no es un problemín es un problemón claro ¿por qué lo pueden hacer? pues porque hay compañeros que le dan cobertura a esto yo me niego a trabajar con ese tipo de 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 morario me niego totalmente a mí aquí me han llegado a buscar al pueblo oye que quiero que tú me hagas la dirección de obra porque sé que trabajas bien y tal vale ¿cómo es en el pueblo? pues bueno te voy a bajar un pelín 3.000 euros no es que hay uno que me lo hace por 1.500 pues corre con él corre con él ya está claro al final te pasa oye que vienen y te buscan y le han pagado al arquitecto 4.500 euros por el proyecto y su dirección de obra y le estás cobrando tú casi tanto como el como el si es que al final lo del valor que decías es al final lo que acabas de decir conseguir que te busquen claro de que te busquen y entonces cuando te van a buscar es cuando van a por tu valor y cuando encuentran tu valor les puedes poner el precio pero efectivamente como decía Fernando si te encuentran en internet sin conocerte ni nada pues ellos van a buscar precio pero lo que hay que mostrar en internet no es precio lo que hay que mostrar en internet es valor porque a mí me han llamado gente que me ha encontrado en internet y me ha llamado por el valor que le ha aportado y he dicho oye que precio tienes y bueno pues más o menos pues le da un poco igual el hecho de que fuera más caro a lo mejor porque ha encontrado valor pero bueno pues vamos a tratar de buscar los medios de darle valor y ahí sí que entraría en los colegios en mi opinión o el consejo en dar valor a la profesión porque eso es otra esa es otra la profesión tiene que tener un valor no tenemos que ser el aparejador que va de la mano del arquitecto porque si no al final pues siempre le digo oye si ya tengo un arquitecto ¿para qué quiero un aparejador? no terminan de entenderla y sí que entrarían un poco los colegios en darle valor a la profesión entonces con ese valor poder tener el precio también tenemos nosotros que darse nosotros claro claro oye porque intenta trabaja cuando tú trabajas de verdad cuando el problema que tenemos con estos honorarios tan bajos es que hacemos como nos pagan una mierda hacemos trabajos de mierda o sea esto es la generalidad vamos a hacer claro vamos a ser claro hay muchos compañeros haciendo muy mal trabajo en la calle muy mal trabajo direcciones de ejecución en las que se va el día del replanteo a ver la cimentación a verlo forjado y ya no aparecen más hasta el final de obra y eso lo tenemos a patadas yo que hago con mis direcciones de ejecución pues oye le ayudo al cliente a buscar materiales económicos si tienen que aparatar o maticales cuidado cuidado una cosa una cosa una cosa he estado de acuerdo en todo lo que has dicho pero hay un punto en el que no he estado de acuerdo y sí que me gustaría mencionarlo y con toda la confianza porque has mencionado un momento que el dar valor a lo mejor es darle más cosas pero dar más cosas no es dar valor es dar cosas gratis cuidado no, no, cuidado sí, sí no, no pero a lo mejor no me he explicado bien no solamente es eso no solamente es eso la de darle es también llevar una dirección de obra eficiente porque si tú haces una dirección de obra eficiente ahorras dinero claro, eso sí porque estás encima de la certificación ¿qué pasa? me pasó ahora hace poco con un cliente que me estuvo regateando una barbaridad en la primera la primera certificación de obra le ahorré cuatro veces simplemente porque me la miré a fondo le ahorré cuatro veces y ese ahorro que me había intentado desprimir me quitó 500 euros de los honorarios yo fui tonto y los bajé pero es que en la primera certificación de obra le iba a meter la constructora 2.000 euros que cualquier técnico que no se la mire que no se mire a fondo una certificación pues se oye se lo cuela y ahí le entra a ese cliente lo tengo ya ganado y es un cliente que hace más cosas o sea eso es lo que tenemos que ir consiguiendo que nuestro trabajo sea el que llame a otro trabajo y que el cliente vea que esos 2.000 o 3.000 euros de diferencia que pueda haber con otros compañeros de la población pues que valen que valen su precio porque le está dando le está dando ese plus que no solamente puede ser aparte o sea aparte de como decía de dar algo más o de le ayudas haces una licencia de apertura pues ayuda al cliente un poco con la decoración de pero es que ahí le estás quitando el precio estás quitando el trabajo al decorador es que eso es un eso es un trabajo en sí mismo depende depende a lo que te dediquen depende a lo que te dediquen pero de todas maneras están comentando en el chat y me parece que con mucho criterio porque aquí vamos solo tú y yo nos podemos tirar un par de horas y si entonces está comentando José Moreno este debate hay que trasladarlo a otro ahora yo estoy de acuerdo porque si no os parece que busquemos una hora mañana o en algún momento para hacer un debate pero solo debate y con con esto lo diréis apropiado porque es que no sé cómo hacerlo la verdad pero lo he apropiado un monográfico que lo hemos comentado antes y a raíz de esta quedada que yo creo que está resultando maravillosa ir haciendo parciales bueno no dejarlo morir y que continúe el grupo de Black y uno uno de los monográficos puede ser este plantear una tarde oye vamos a hablar de los monográficos yo creo que es una pena dejar este debate ahora en este punto sin duda pero pero es que claro si no nos podíamos tirar hasta mañana si quisiéramos hablando de esto yo si queréis lo que puedo hacer es que puedo guardar el archivo del chat este y si queréis mañana por la tarde después del de Rubén o otro día no lo sé porque no se enfríe el tema y hacer un debate sobre el tema porque bueno yo le estaba comentando que el tema tiene un par de hojas de cosas que quiero comentar y seguro que no soy el único que tiene un par de hojas de cosas que quiere comentar y sobre todo la cantidad de mensajes que hay en el chat es brutal vamos no sé en fin de todas maneras os dejo en vuestra bueno José Luis y Frank José Luis tampoco me quiero meter ahí si por mí ningún problema lo podemos porque además es que yo tengo aquí es que hay 50.000 preguntas que resolver en el chat es que está dejarlo aquí a lo mejor sería un poco desperdiciar la oportunidad que hemos tenido de sacar este tema tan interesante bueno si queréis continuamos pero yo creo que se nos va a hacer muy tarde es que hay mucho para atacar no sé si queréis podemos hacer un hueco mañana o otro día no sé como veáis vosotros a ver tenemos una segunda parte otra cosa que podemos hacer es que como ahora tenemos la cervecita a las ocho y media a ver si queréis podemos entrar ahí a saco y sacar el tema y seguro que el tema surge o sea el tema se va a guiar porque igual estamos estos mismos 60 que estamos aquí lo más probable es que seamos los mismos que estemos allí también te lo digo entonces pues si queréis que cerremos este y entremos en el otro enlace básicamente para que bueno yo me tomo una y me voy para casa ya ya eso dicen todo no quería salir y me lié como el libro del chivo vallo ostras es que no sé qué hacer la verdad no sé qué opináis alguien más que quiera dar su opinión que abra el micro y diga oye qué hacemos hay que dejarlo para otro debate mi opinión que sí o que no que sí que sí porque hay mucha tela solo leyendo el chat en las cervezas o sea en el chat de las cervezas yo creo que lo podemos ahora si queréis a las ocho y media a ver es que yo creo a ver yo creo que ni con eso no va a dar porque yo estaba aquí apuntando y estructurando en el chat lo que va saliendo y tiene tiene tela yo creo que ni con las cervezas los hemos resuelto yo casi yo casi yo no dejaría terminarlo en otro momento si decía que yo soy Javier de Sevilla yo sería fiel a la planificación que tenemos por ser un poquito organizado y hay que rumiar esto un poquito para sacar otro día una tarde una tarde en la que podamos hacerlo con más tranquilidad y algo más preparado y algo más organizado con una especie de orden del día de que tocamos en cada fase o no hacerlo tan lioso que esto tiene mucho un ámbito demasiado alto mira Jaume Alemán comenta en el chat que en las cervezas se acuerda para otro momento pues oye pues igual nos metemos en las cervezas y ya con las papitas y la cerveza lo podemos comentar si queréis yo sé una última reflexión que sí que me gustaría hacer yo creo bueno el tema que siempre estamos dando vuelta de los honorarios recomendados yo creo que si hay un momento en el que esto puede ser reivindicado precisamente ahora la situación en la que nos estamos metiendo o en la que nos hemos metido es muy cruda y vamos a pasar por unos meses muy malos muy malos necesitamos protección porque no hemos terminado de salir de la crisis anterior y nos metemos en la nueva y si la otra vez fue una caída de precio una tirada de precio brutal por intentar sobrevivir cada uno esta va a ser igual o peor entonces si en el momento hemos necesitado esos honorarios regulados es ahora y ahora es cuando tendríamos un poquito de fuerza y un poquito de peso porque es que hay una justificación es que lo necesitamos necesitamos ese control y aprovechar que el piso pasa por Valladolid para intentar de convencer a alguien en el gobierno que son los que tienen potestad de dejarnos hacer esto para que aparezcan esos honorarios regulados que se van a proteger otras cosas porque no nos pueden proteger a nosotros y se regulan los precios mínimos de los productos del campo porque no pueden regular unos precios mínimos no hace falta que sea una barbaridad no necesitamos simplemente pues eso oye mira un certificado energético va a costar X el X que no lo digamos ni nosotros que sea otro señor el que lo diga ya hay precios regulados ya nos están pagando en algunas comunidades autónomas por ejemplo por las tasaciones que hacemos para periciales con trayectorias tenemos un precio taxado porque no puede no nos pueden hacer lo mismo para el resto de trabajos a ver los mismos abogados por ejemplo tienen unos precios mínimos antes me han comentado que la ley es la ley pero ellos tienen unos precios mínimos marcados también porque no podemos nosotros como colegio profesional también porque son de justicia mira si tú te vas a los precios de peritos los precios de peritos también pueden estar regulados las intervenciones de peritos de hecho los ingenieros se basan en los muchos ingenieros se basan en los honorarios que hay en los juzgados de las intervenciones profesionales también están no se puede porque está realmente está prohibido lo que hay es que se publican bueno de hecho nosotros podemos utilizar una herramienta que hay que es sencilla de encontrar que es nuestros colegios no publican honorarios mínimos pero sí que hay pero una guía pero el de Guadalajara sí el de Guadalajara el precios centro lo tiene pero no es el colegio es la es la base de precios pero es editada por el colegio al fin y al cabo o sea es verdad que se atreve en la base de precios pero sí tenemos honorarios establecidos pero es una empresa es una empresa que es del colegio ya pero es una empresa pero es que realmente hay unos honorarios publicados hay dos entidades de nuestro en el IBE de aquí de Valencia está publicado también el precio hora del técnico sí pero eso se basa en los precios de una entidad una entidad que hay en el IBE Instituto Valencia de la Edificación sí pero aparte en el BOE se publican es que no recuerdo ahora mismo cómo se llama esta entidad perdóname se publican unos honorarios y bueno se pueden utilizar como base pero aparte de todo eso hay dos colegios en España que tienen publicados honorarios a efectos judiciales de taxación judicial eso es lo que decían claro pues el colegio de Madrid de arquitectos el colegio de arquitectos de Madrid y el colegio de arquitectos de Sevilla tienen esas publicaciones y se pueden utilizar ¿por qué? porque nosotros sabemos cuál es el coste a partir de un proyecto cuál es el coste de nuestra dirección de obra el resto de trabajos es que tienen el mismo coste para ellos que para nosotros o sea los mismos horarios no son diferentes permitidme un comentario soy Fransil de Málaga además de lo que estoy comentando de honorarios y demás de los baremos y de la regla que podría o los ejemplos que nos pueden servir como honorarios base para mí el tema es clave la valorización de nuestro trabajo y la visibilidad de este valor y un ejemplo claro que siempre se ha puesto ha sido por ejemplo con la espada la bicicleta con la que Indurain ganó muchas muchas carreras decían que la espada en coste pues podrían estar en torno a mil euros de coste el coste el precio de venta al público era dos mil quinientos tres mil euros o incluso más en el momento en el que ganó uno de los últimos tours pero la espada con la que Miguel Indurain ganó el último tour esa en concreto no tiene valor no tiene valor con lo cual el valor y el coste que bien has comentado antes Fran para nosotros va muy muy relacionado con la visibilidad y pues lo que se valore en nuestro trabajo os propongo que os propongo que hagas la misma la misma pregunta en la parte de la cerveza es que me están reclamando ya que tengo que abrir yo y no me quiero no me quiero perder nada es que esto está súper interesante abro allí y Fran hace la pregunta y abrimos un poco el debate allí o yo es que me tengo que salir dirías que por lo menos tengo que cumplir con el horario hay gente que está esperando en otro lado yo me salgo y ahora ahora va a ser tanto un poco sin sin Gracias por ver el video.